hola este vídeo no te voy a enseñar ni cómo hacer una albóndiga ni cómo preparar un sustrato simplemente vamos a ver el detrás de cámaras de este canal ya que llevamos dos años en el canal de youtube y aprovecho para agradecer a todos los que me siguen de hecho a mí me encanta compartir todos estos vídeos que tienen que ver con hábitos sostenibles y bueno mientras estaba editando el vídeo me di cuenta que pues fue más o menos cuando rescate a darwin que tenía como un mes dos meses y ahora darwin pues ya tiene dos años dos años en diciembre pues hago el comercial aprovecho el comercial para invitarlos a que ustedes también ustedes también tú que estás viendo también puedes cambiarle la vida un perrito callejero le puedes alimentar lo puedes esterilizar lo puedes vacunar lo puedes cuidar y lo puedes acoger y adoptar como parte de tu familia porque son los seres más agradecidos y bueno te invito a que comencemos con el siguiente vídeo échale pero no tanto échale pero como te dije que le regularan hola el vídeo de hoy vamos a hacer una insecticida en este canal pero para eso hay remedio así que no así que no te preocupes porque en este vídeo te voy a hablar de las causas porque los gatos orinan las plantas hola el vídeo que vamos a hacer el día de hoy hoy les estoy diciendo lo primero hola el vídeo que vamos a hacer el día de hoy se trata de la propagación de lechos sabías que los helechos tienen más de 350 millones de años en la tierra se pueden reproducir hola el día de hoy vamos a hablar de los cuidados de una planta llamada philodendrum cadensens es una planta que a veces se confunde con el famoso teléfono epidendrum pero no es muy distinto hoy vamos a hablar de cómo se cuida dame lo dame mi sustrato dame mi sustrato darwin no te vas a morir hola el día es el día de hoy o o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Darwin! ¿Quién lo hizo? ¡Dime! ¿Quién hizo ese hoyo? ¡Hola! ¡Hola! El video que vamos a ver el día de hoy se trata de cómo germinar semillas de cereza. Ya en este canal hemos visto la germinación de muchas semillas, pero en esta ocasión te voy a enseñar a germinar semillas. Bien definido. Por otro lado, ¡Por otro lado! ¡Por otro! ¡Rough! Por otro lado, la fertilización con los macronutrientes como es el nitrógeno, el fósforo y el potasio y sumándole la ceniza, y sumando, la carne de las zeñas y el pericazes, ¡Nos Ruth! Gracias.